In prison we can't change our positions, and we change these conditions, they can shoot to kill, but can't kill what is already written, they can't kill tradition with the ills of their system, they can't break our will or beat us down into submission. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ganar los votos de los congresistas, de los senadores, ¿no? Estamos diciendo que Obama, Obama, Obama no nos puede dar una ley de reforma. Para mí, tenemos una oportunidad muy grande con esta 1070, porque la gente está uniéndose y está animada y está enojada, ¿no? Y todos podemos agarrar toda esa energía para ir a hacer el trabajo de tocar las puertas, de educar a los demás. ¿Cuáles son las contribuciones de nuestros emigrantes a este país, especialmente la gente que no tiene documentos, para ganar el corazón de ellos? Para también que comprendan que la gente no viene porque quiere, que están desplazados por los tratados libres, ¿no? Como NAPTRA, 8 millones de campesinos en maíz que han perdido sus ranchos. Muchos de ellos aquí están aquí con nosotros en Estados Unidos, ¿no? Esa es la gente que en vez de castigarlos debemos de ayudarles, ¿no? Y es el mensaje que tenemos que dar al pueblo. ¡Suscríbete al canal!